Hola, ¿cómo estás? Soy Adriana Ferriquez, soy actriz, soy originaria de México, Veracruz. El proyecto en el que estamos ahorita se llama No Way José. Mi personaje es Ana, es una inmigrante que viene de México. Ella está, una de las razones por las cuales está cruzando la frontera es porque está tratando de hacer una mejor vida. Está escapando de su país por la violencia que hay. Entonces es una de las razones que forzan a Ana a cruzar la frontera. No Way José es un buen proyecto porque habla de muchos temas de los cuales estamos ahorita palpando, sobre todo lo que es el racismo, la inmigración, la diversidad, todo lo que es, por ejemplo, de diferentes culturas y cómo se tratan entre ellos, sobre todo el racismo, ¿no? En mi experiencia sí me he topado con racismo. Gracias a Dios, bueno, lo toco y trato de no ponerlo en mi vida. O sea, te enseña a ser una mejor persona. Es algo que muchas veces la gente lo experimenta o tiene esa experiencia porque la otra persona puede tener miedo, temores. Como buena persona tú tienes que decir, bueno, pasó, se acabó y sigo adelante, ¿no? O sea, no tanto juzgar, sino tratar de saber a las personas que no tienen por qué tener miedo, ¿no? Este proyecto es importante. Siento que ahorita las personas que no tienen voz, todas las personas que tienen miedo, que están ilegales en este país, que sienten que no son reconocidos, siento que No Way José es una manera de darles voz a ellos. Entonces, No Way José es una manera de ayudar, de darle voz a todos estos inmigrantes o refugiados o para ayudar, por ejemplo, organizaciones como Chirla, como ACLU, todas las organizaciones de Human Rights. No Way José está pidiendo nada más un dólar, pero bueno, o sea, es algo más grande porque todo lo que No Way José recupere ya una vez que la película esté filmada, todo ese dinero que se hace, No Way José y Broad Pictures va a donar ese dinero a organizaciones para refugiados e inmigrantes. Entonces, es una ganancia para todos. A todos los que están ahí y que sientan que no tienen alguien que los represente, yo como inmigrante de México estamos aquí, yo como actriz puedo ayudar. No Way José es una manera de ayudar a mucha gente que no están solos. Estamos aquí. Gracias.